Le cuento que la atención a las usuarias del Hospital Nacional de la Mujer fue verificada por el vicepresidente salvadoreño y autoridades del Ministerio de Salud. En el marco del Plan 10, el vicepresidente de la República y las autoridades del Ministerio de Salud iniciaron una serie de recorridos por los hospitales de la República para constatar la atención a los pacientes. Hemos comenzado una gira nacional y lo hemos hecho y hemos escogido el primer lugar aquí en el Hospital de la Mujer porque es uno de los referentes más importantes de todo nuestro sistema de salud pública. Y a partir de aquí iremos a distintos centros hospitalarios. Tenemos 30 centros hospitalarios que podríamos decir de carácter estratégico. Aquí reciben atención no solo obstétrica sino que también ginecológica. No solo es un hospital de maternidad y es un hospital infantil. Aquí nacen un promedio de 8.500 y 9.000 bebés. La iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios a la población y reforzar el abastecimiento de medicamentos que en este nosocomio es del 87.5%. Queremos seguir mejorando la calidad de los servicios a nuestros usuarios. Y ese es el compromiso que tenemos de todo el liderazgo del sistema de salud. Nos satisface que en este hospital hayamos llegado al 87% de manejo en materia de medicamentos que día a día se les facilita a los pacientes. Queremos que ese porcentaje en todo el sistema vaya siendo cada vez más óptimo. El Hospital Nacional de la Mujer fue el primer centro médico en ser recorrido por las autoridades debido al compromiso que tiene el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén con este sector poblacional. La titular del ramo de salud explicó que las políticas implementadas y el esfuerzo del personal médico han permitido que los niveles de mortalidad materna registren una considerable disminución. Este hospital es campeón, campeón realmente para salvar vidas. Hemos disminuido del 2015 a la fecha en un 68% la mortalidad materna en este hospital. Hemos disminuido también la mortalidad infantil en este hospital. Noticias importantes que va disminuyendo el embarazo adolescente. Ustedes han podido constatar de cómo se tiene organizado, clasificado, de cómo se trata con los más altos estándares de atención a los recién nacidos. Incluso con los programas pioneros que hay aquí. Creo que es el único hospital que tiene estos programas pioneros a escala nacional. Con la reforma integral de salud, este servicio básico cada vez llega de forma gratuita a más sectores vulnerables, dando cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna, que establece que el Estado debe asegurar la salud para toda la población.